Que si estás conmigo puede hacerte daño Que la diferencia puede ser fatal Que tú tienes todo y yo tengo tan poco Que no sirvo para ti, que el quererme no es normal Que no soy aquello que de mí esperabas Que por mí has perdido toda tu ilusión Pero si pudieran verme con tus ojos Sé que todo cambiaría, por eso mi amor Deja que murmuren, que comenten No hagas caso de esa gente Que mi amor está contigo Deja que lo nuestro va creciendo Somos los que están queriendo No nos van a separar Sé que sufres tanto por lo que te dicen Porque tú me quieres tal y como soy Pero si pudieran verme con tus ojos Sé que todo cambiaría, por eso mi amor Deja que murmuren, que comenten No hagas caso de esa gente Que mi amor está contigo Deja que lo nuestro va creciendo Deja que lo nuestro va creciendo Somos los que están queriendo Somos los que están queriendo No nos van a separar Deja que murmuren, que comenten No hagas caso de esa gente Que mi amor está contigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video